¿De qué razas Grogu? ¿Nunca te has preguntado de qué razas Grogu? Es más, le llamamos Baby Yoda o las grandes semejanzas con el gran maestro Yoda. ¿Pero son realmente de la misma especie? La respuesta es sí. Tanto Grogu como Yoda pertenecen a una especie alienígena totalmente desconocida y misteriosa. Lo poco que sabemos de ella es que es una raza especialmente sensible a la fuerza, que vive muchísimos años, de una muy pequeña estatura y de un color verdoso en su piel. En muchos sitios son conocidos como la raza tridáctil, ya que tanto sus pies como sus manos están formadas a tres pequeños dedos en forma anisodáctil. Si te ha gustado este clip, aquí tienes el vídeo completo. O si lo prefieres, puedes seguir viendo otros clips.